Hola a todos, yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal, y el video de hoy está inspirado en algo que vi en Pinterest hace unos días. Yo me la paso metida en Pinterest todo el día mirando tendencias, mirando peinados, mirando trenzas, y me salieron un grupo de fotos de varias ondas súper lindas. Entonces me puse a averiguar cómo llegar a ser esas ondas diferentes, porque por lo general yo siempre les muestro el mismo tipo de ondas, suelticas, naturales. Pero me puse a leer artículos de estilistas profesionales y cómo logran hacer diferentes estilos de ondas con un solo tubo. Entonces dije como, ok, vamos a hacer la investigación, vamos a probar los productos. Y les voy a mostrar eso, cuatro estilos de ondas diferentes, con ciertos trucos, con ciertos productos, para que las ondas vayan de acuerdo a su estilo. Si les gustan sueltas, si les gustan más marcadas, si les gustan súper messy. Entonces quise reunirlo en este video y de una forma súper fácil. Así que sin hablar tanto, empecemos el video. Entonces voy a empezar haciendo las ondas normal. Yo creo que todas las que están viendo este video ya saben cómo hacer ondas, porque yo ya se los he enseñado. Pero el resultado después de las ondas es donde está el truco. Pero igual voy a repetir rapidito como los trucos básicos para iniciar. La idea es que antes de hacer las ondas, protejan el pelo del calor, para que no se les queme, para que no se les abran las puntas. Entonces yo voy a aplicar un poquito de este spray, que es perfecto para evitar que el pelo se queme y también evita el freeze. Lo único que hago es aplicarlo en cada parte del pelo, donde voy a hacer las ondas. Así. Y la idea es hacer esto en todo el pelo, pero yo les voy a mostrar únicamente en la parte de abajo. Ustedes pueden usar un tubo como este, o pueden usar un tubo que tenga pinza, o pueden usar un tubo más grueso, como ustedes lo quieran usar. Acuérdense que si quieren las ondas más sueltas, cogen pedazos más grandes. Si quieren las ondas más definidas, cogen pedazos, hagan de cuenta así, y les va a quedar como súper voluminoso. Yo las voy a hacer normal, como siempre las suelo tener, que es como un pedacito medio. Empiezo desde bien arriba, con el tubo hacia abajo, y yo siempre dejo como una punta al final, para que no quede tan marcada. Y ya cuando la suelto, este es el resultado de la onda. Entonces ustedes ya saben cómo hacer esto, voy a acelerarlo todo para que vean cómo queda el pelo, y ahí empiezo a darle los tips para diferentes tipos de onda. Y listo, ya terminé la primera parte, y ahora sí empecemos con los trucos. El primer truco es para que las ondas les queden así de marcadas, que les duren todo el día, que se vean bien desde arriba. Lo único que hice fue con el tubo, empezarlas a hacer desde la raíz, o sea desde bien arriba, en todas las partes. De esa forma va a quedar con más volumen y se van a ver más marcadas. ¿Qué tienen que hacer para que se mantengan las ondas con este estilo? Usar un mousse fijador. Y lo que hace es que le da firmeza a las ondas, quedan súper duras, pero sin dejar el pelo tieso, como lo hace la laca. Entonces voy a aplicar el mousse en la mano, algo así, y lo que hago es irlo aplicando en las diferentes partes donde quiero que la onda quede más fija, que realmente es en todo el pelo. Hago así, y luego voy cerrando y abriendo la mano hacia arriba, hacia abajo, así. Y esto lo hacen en absolutamente todo el pelo. La idea es que tampoco apliquen demasiada cantidad para que no les quede tan como de quinceañeras, pero si les gustan marcadas y que les dure todo el día, este es el mejor truco. Pero no las peinan ni les pasan los dedos hacia abajo, sencillamente las dejan como están y hacen hacia arriba, así. Ese es el primer tipo de onda. El segundo truco es para tener las ondas más sueltas, que no queden tan recogidas, tan marcadas, tan hechas, como que alguien las hizo, sino que estén como más naturales. Lo que deben hacer para que les dé ese efecto es utilizar un acondicionador en seco, que yo se los había mostrado ya en un video, porque no le va a añadir, digamos que humedad al pelo, y al peinarlas con los dedos van a quedar más suaves. Si ustedes dicen como miércoles, pero yo no tengo esa vaina que tiene esta vieja, si no tienen esto, lo único que hacen es coger un poquito de crema para peinar, y dejan que se repose un poquito en las manos, y lo hacen con los dedos. Pero yo recomiendo que sea un acondicionador seco, porque la diferencia es del cielo a la tierra. Voy a hacerlo en este lado, como para que empiecen a ver cómo se empiezan a soltar, y vean la diferencia. Lo que hago es aplicar un poquito de acondicionador en todas las ondas, sin tocar la raíz, para que no se nos engrase el pelo, sino solo como de medios a puntas, entre las ondas, y con los dedos lo que empiezo a hacer es soltarlas, únicamente con los dedos, la idea es que no utilicen ningún cepillo, ninguna peinilla, ninguna nada, solo sus dedos, porque esto le va a dar un terminado más natural. Si de pronto sienten que necesitan un poquito más de acondicionador, vuelven y aplican un tris, para que se suelten con más facilidad, y hacen esto por tres horas. Ahí ya ustedes ven la diferencia, cuando las peino con los dedos, y cuando las dejo exactamente cuando termine con el tubo. Ondas sueltas, ondas definidas. Lo que pasa cuando lo hacemos con los dedos, es que la onda se vuelve más amplia, están más unidas. Si ustedes pueden ver acá, acá se ve un pedacito, acá se ve otro pedacito, acá se ve otro pedacito, en cambio acá ya se ve como una unidad, y eso es lo que hace que sea más natural. Voy a hacerlo en toda esta parte, para que ya vean el resultado final de las ondas más sueltas. El tercer truco es para tener ondas glam, ondas de editorial, ondas de agua, ondas que ustedes dicen, qué pelo tan espectacular, porque se ve súper brillante, y hay una táctica que aprendí para hacerlas de esta forma. Entonces, cuando ya se han hecho las ondas súper lindas, cuando ya las han soltado con los dedos, cuando ya han hecho todo lo que les he dicho, porque la idea es que tenga un orden, si ustedes así lo quieren, lo siguiente es usar un cepillo como este. Creo que les he mostrado este cepillo 800 mil veces en mis videos, pero es que no hay otro igual. O sea, en serio que este cepillo es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es súper suave, no sé el nombre del cepillo exactamente, se debe llamar como... Si ustedes ven un cepillo así, por favor, cómprenlo, porque esto les va a ayudar un montón a que los peinados y el pelo les quede más suave. Entonces, lo único que van a hacer es utilizar un poquito de aceite. Abro paréntesis, en el video de hace como dos semanas que les di mi rutina y mis productos favoritos, se me olvidó mostrarles este aceite y fui como... ¿Cómo se me olvidó mostrar ese aceite? Este es uno de mis favoritos. Cierro paréntesis. Aplico un poquito, o pues la cantidad que ustedes crean que va con su pelo, yo voy a aplicar un poquito, un poquito mucho. Y lo que hago es empezar a abrir y cerrar mis manos en cada onda. No lo voy a hacer así, sino que lo voy a dejar así. Cuando hacen esto, dejan que se absorba un poquito, lo hacen hasta las puntas. Yo a veces me voy un poquito arriba, como para que se hidrate bastante y quede brillante, como les digo. Y la magia la hace este cepillo. Entonces, lo único que hacen es empezar a coger partes y empiezan a peinar desde arriba hasta abajo. Cogen otro pedazo, peinan desde arriba hasta abajo. Este cepillo no desenreda, sencillamente lo que hace es darle como un efecto de suavidad al pelo y con el aceite hace que se vea muchísimo más brillante y más saludable. Y vuelven y lo repiten. La idea es hacerlo por ahí unas tres veces y hacerlo en la parte de arriba del pelo y en la parte de abajo para que todas las partes queden como con el mismo efecto. Entonces, ahora lo voy a hacer en la parte de abajo. La idea es que lo peinen y vayan viendo la diferencia de esta onda que queda como más suelta, más relajada y esta queda como más peinada y es como en solo un pedazo y están todas unidas. Combinar el aceite y usar este cepillo es el truco para que las ondas les queden así. Y el último truco es para tener ondas de recién levantada. Ondas messy, desordenadas, desgualamadas, que no se esforzaron ni un poquito pero el pelo se les ve divino. Esas son mis favoritas. Entonces acá ya ven la diferencia de las anteriores que son como las más glam, las más elegantes. Y acá me volvían a crespar un poquito porque ya se habían soltado un montón para llegar como al primer paso y mostrarles cómo hacerlas que queden messy con un poquito de ayuda. Tienen que tener tres cosas. Una peinilla, la que tengan, cualquiera. Un spray que sea específico para crear ondas de playa, es decir, que en sus componentes tenga un poquito de sal marina, un poquito de aloe o alguna cosa de esas. Yo tengo este que se llama Beach Babe, es de una marca que se llama Not Your Mothers y es una maravilla, deja el pelo demasiado lindo como ondas de playa, que son mis favoritas. Entonces lo único que deben hacer es aplicar un poquito en las ondas. Esto tiene un poquito como de esencia de coco, entonces huele delicioso y quedan súper playeras. Entonces aplican un poquito, creo que me excedí. Luego, el segundo ítem necesario es un secador. Y lo que vamos a hacer es utilizar el aire frío del secador, que nos va a ayudar a dejarlas más fijas, pero un poquito más despelucadas. De arriba a abajo, despelucándolas un tris. Lo que hago con el secador es generar un poquito de movimiento en las ondas, que queden más sueltas y que el spray se alcance a absorber. Lo último que hacen es coger la peinilla y empiezan a separar partes. Al azar van cogiendo pedacitos y lo que hacen es subirlas un poquito, así. Cogen un pedacito y lo suben un poquito. Cogen otro pedacito y lo suben un poquito. No tienen que hacerlo en todo el pelo, sino van a quedar como las leonas, sino en ciertos puntos. Y la idea es que queden como si se acabaron de despertar, pero están divinas. Y ahí ya pueden notar la diferencia instantáneamente. Se ven con más volumen, se ven más despelucadas, como que en serio están messy y se ven muy lindas. Creo que yo saldría así. Me encanta cómo se ve, pero si ustedes ven como más de peinarse y eso, en este video les mostré todas las opciones. Voy a hacer este rápido y ya les muestro cómo quedaron. Y la última parte para que queden aún más messy es bajar toda la cabeza hacia adelante, despelucar con los dedos y volverla a pasar hacia atrás. De esta forma van a quedar perfectas. La leona. Y ya. Y listo. Estos eran los cuatro trucos para hacer ondas diferentes, pero con la misma herramienta. Sencillamente agregando de pronto algunas cosas. Cuéntenme en la parte de abajo cuáles son sus ondas favoritas. Si tienen alguna duda, si quieren saber algo, lo que sea, escribanlo en los comentarios que yo estoy ahí siempre respondiéndoles. Las espero también en mi Instagram, que se los voy a dejar por acá. Que allá también subo videos de peinados, de mascarillas, las cosas que uso todo el tiempo, en el pelo, en la cara. Todo lo que quieran saber. Allá las espero. Y ya. Espero que les haya servido este video, que les haya ayudado a aprender a hacer ondas editoriales, más normalitas. Y que ustedes solas las puedan hacer en su pelo sin necesidad que nadie les ayude o de ir a una peluquería. Entonces, las amo con todo mi ser y nos vemos en el próximo video. Chao.